En nuestro repaso a las informaciones que hacemos en la primera media hora del programa, hoy queremos conocer el plan reactiva del Ayuntamiento de Guadalís de la Sierra que acaba de ser anunciado. Vamos a hablar con su alcalde, con Borja Álvarez. Borja Álvarez, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Bueno, ya han anunciado las bases a través de su página web de este plan Reinicia. ¿Cuál es el objetivo del mismo? Pues el objetivo de este plan es justamente ayudar a los que más lo necesitan en estos momentos de crisis. Tenemos un sector muy importante para Guadalís que es el sector hostelero, comercios y demás, y queremos darle un pequeño impulso para que pueda reclamar su actividad con un poco más de normalidad en términos económicos. Y por otro lado tenemos otra vía para todos aquellos vecinos que se han quedado, bueno, pues en el paro a través de un ERTE, un ERE, despidos y demás. Entonces son dos vías para ayudar al máximo posible a todos aquellos que más lo necesitan. En total, ¿cuánto dinero va a destinar el Ayuntamiento a estas ayudas? En este primer paso, porque lamentablemente creemos que el plan reactivo va a tener que pertener un poco más en el tiempo de lo que esperábamos, por cómo se van sucediendo las cosas. En esta primera etapa vamos a destinar 300.000 euros del presupuesto municipal. Si al final se necesita más financiación por parte del Arca Municipal a este plan reactivo a dos, que entendemos que podría ser en torno a septiembre, dado que las fiestas no se podrían dar, en caso de que no se pudiesen dar, pues destinaremos una parte importante del presupuesto de fiestas patronales para seguir ayudando a todos los vecinos. Digamos, son tres líneas, por lo que veo aquí en las bases que tienen publicadas, la una y dos para comerciantes y autónomos, dotada con 150.000 euros, la línea tres para trabajadores desempleados, ¿es así? Exactamente. ¿Hasta cuándo van a poder pedirlas? Pues vamos a... las fechas no las tengo claras porque no he tenido la publicación en... No es posible ver la publicación que han hecho hoy por un día, he tenido un día bastante liado, pero van a ser 20 días naturales desde la fecha en la que se publica. Entiendo que sí, se han publicado hoy tendremos 20 días para acentuar toda la documentación en el ayuntamiento a través de correo electrónico o de manera presencial desde una ventanilla que hemos habilitado desde fuera de la calle para evitar contacto y demás. Bueno, pues toda esa documentación la iremos recogiendo, estudiándola y, bueno, y dando paso a esa subvención. Estamos hablando de la publicación en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, digamos, que es el que legaliza, por así decirlo, o informa a todo el mundo de lo que se está decidiendo tanto en la Comunidad de Madrid como en los ayuntamientos, ¿no? Eso es. Por lo tanto, estaremos al tanto de ese local, si ya está publicado. Bueno, las bases las tienen, como decimos ya, en la página web, con lo cual son muy diferentes entre comerciantes, trabajadores, cada uno de los casos. Entonces, queríamos preguntarle también por otras cuestiones como, por ejemplo, el reparto de mascarillas, que de hecho, a partir de hoy ya es obligatorio en sitios cerrados para todo el mundo. Sí, vamos, como todos los ayuntamientos, esta noticia nos ha pillado un poco a contrapie y ya no solo los ayuntamientos, sino los vecinos. Y, bueno, pues en esa línea que queremos seguir ayudándoles y demás, bueno, pues entendimos que hacía falta dotar de mascarillas a todo aquel que no tuviese y le hice falta. Al final es algo que debemos hacer y debemos tener muy en cuenta a la hora de entrar a un sitio, es decir, el uso de mascarilla es obligatorio y antes era muy recomendable. Yo no sé si ahora, por ser obligatorio, lo vamos a utilizar más o menos, pero desde el ayuntamiento, bueno, pues siempre hemos animado a que todo el mundo utilice la mascarilla para evitar el contagio y creo que la gente nos ha hecho caso, no solo a nosotros, sino al Ministerio de Sanidad, porque en Guadillamos, si no tengo mal el dato, 13 o 14 días sin ningún contagio más, sin aumentar en casos. Por lo cual, bueno, pues creo que la gente está tomando conciencia de ello. Sí, exactamente. Estaba mirando por el informe que nos han pasado nuestros compañeros, sí, 14 días manteniendo el total de casos confirmados en 50. Están ustedes hoy haciendo un reparto de mascarillas en el ayuntamiento. Vamos a recordar el horario, ha sido por la mañana y también habrá otro momento por la tarde de reparto, entre las 7 y las 9. Sí, de 9 a 12 durante la mañana y de 7 a 9, si no recuerdo mal, por la tarde de las inmediaciones del casco urbano en la zona peatonal y a través de policía y protección civil. Bueno, pues recordamos que esta mascarilla es obligatoria en los siguientes supuestos, vía pública, espacios al aire libre, en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros. Alcalde, también queríamos preguntarle por otra cuestión, que estamos preguntando a todos los regidores, por el tema de la situación actual a día de hoy, 21 de mayo, de residencias de mayores, centros de salud. Bueno, pues en el caso de la residencia, igual hemos tenido casos, lamentablemente, y hemos tenido que lamentar también alguna muerte, pero la situación también se ha normalizado, se ha controlado y, bueno, pues por lo que nos dicen, están trabajando en todo lo posible por temas de prevención. Desde el ayuntamiento le hemos lanzado diferentes iniciativas y, bueno, toda nuestra ayuda para intentar que eso no avanzara más y, bueno, parece ser que llevamos ya como más de una semana o diez días en el que no han aumentado el número de casos y está la situación bastante más controlada. ¿Tenemos constancia de que ya se estén haciendo test de detección de COVID entre los residentes y entre el personal? Sí. Los primeros test que se hicieron en la residencia fueron a primeros de abril. No sé si fue el cuatro o el ocho de abril se hicieron test a todos los residentes y a todos los empleados de la residencia. Nosotros los hicimos para los empleados municipales hace quince días, si no recuerdo mal, policía, protección civil, empleados de mantenimiento y demás, sobre todo porque había mucho empleado administrativo que se iba a incorporar la semana siguiente a su puesto de trabajo presencial y, bueno, pues entendimos que por protección de riesgos laborales estábamos, bueno, pues obligados a darles esas precauciones y saber si efectivamente tenían contagio o no. Muy bien. En cuanto a centros de salud, que también van a tener una importante carga de trabajo a partir de ahora, ¿no?, para hacer el seguimiento de posibles contagios. Bueno, pues en el centro de salud exactamente igual. Estamos hallando en labores de desinfección y, bueno, pues soporten todo aquello que nos piden, pero sí, ahora es cuando llega un poco más el trabajo de campo, ¿no? Hemos salido de los hospitales, de trabajar mucho ahí, ahora los centros de salud cogen el mando, ¿no?, para trabajar y para realizar test a las personas que presenten algún tipo de síntomas y demás, entonces ellos se van a cargar mucho más de trabajo, entonces la labor de desinfección por parte del ayuntamiento va a tener que aumentar y vamos a tener que ayudarles más en las inmediaciones del centro de salud. Dentro de las competencias del consistorio. Pues, Borja Álvarez, alcalde del Ayuntamiento de Guadaliz de la Sierra, gracias por esta información. Estaremos al tanto de este plan reactiva del que nos hablaba al principio de la conversación. Que tenga buen día. Hasta la próxima. Igualmente. Muchas gracias. Un saludo. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina